¡Dos doce! ¡Dos doce! ¡Soy yo, kuno! ¡Soy yo! ¡Kuno, te sigo desde tu primer follow, güey! ¡No, no, no, señor! ¡Se atoró mi palo! ¡Veo! ¡O sea! ¡No, no, no, señor! ¡Écheme la... ¡Mírale a Kuno que me ayude! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Mande! ¡Al baño es para acá! ¡Ay! ¡Disculpe! ¡Ay! ¡Disculpe! ¡Señor! ¡Ah! ¿Usted es mi... mi papá? ¡Sí! ¡Ah, hola! ¡No los había visto ahí! ¿Cómo han estado? Acompáñenme. Tengo muchas veces que platicarles. Yo, la neta, pues, he perdido la vista. Si ustedes se la preguntan cómo, pues, yo iba en la bicicleta de chiquito y yo me caí y me pegué en la rodilla. Y no sé qué cosa me explicaron los doctores que un nervio llegó al ojo, a los dos ojos y, pues, gracias a eso tuve que perder la vista. Desde ese día yo, pues, yo soy como el derdevil. Aunque esté ciego, puedo sentir todo. O sea, hasta se me desbloqueó un sexto sentido. ¡Ay, señorita! ¡Señorita! ¡Señorita, voy a venir! Y es que... Buenas tardes. Es que me gustó este par de zapatos. No sé si puede estar en mi... Que si se encuentran en mi talla estos. Nada más que este no pude... Los dos son izquierdos, ¿no? Son los mismos, ¿no? Viene siendo diferentes estilos. El del pie derecho es pantufla y el otro es espandale. ¿Es en serio? Sí. ¡Ah! Sí. Ah, no había sabido. Es que los dos los sentía igualitos. Déjame... Mejor le pido ayuda a mi mamá para que me ayude a elegirlos. Sí, también. Ya. Nos vemos muchas veces, señorita. ¿Para allá la salida? ¿Dónde? ¿Dónde, perdón? Gracias. ¡Ay! Ah, disculpe, ese... Tranquilo. Ah, perdón. Qué pena que me haya equivocado de carro. Estaban muy cerca y no los puedo diferenciar bien. Una, señorita, ¿me puede atender, por favor? Ah, ok. Perdón, es que... ¿Cuánto sería, disculpe? 23 meses. A ver, es de... ¿Está bien? No. ¿De cuánto es ese? ¿Es de 20? Es de 100. O sea, es que este no es el billete. A ver, ¿cómo? Es... Ah, chis. Me lo dieron mal entonces. Es que ahorita fui a cambiar y la gente me lo dio mal. A ver, pruebe con este. Es que estos son papeles. ¿Es en serio? A ver, este... Es que ahorita fui a cambiarlos, deberían... No, no son reales. Ay, no, no, no. Perdónenme, de verdad que... Creo que están haciendo una broma. ¿Por qué lo dice? Nos vemos, señorita. Disculpe, señorita, ¿sabe dónde está la salida? Sí, por aquí. ¿Cómo, perdón? Aquí está la salida. Aquí, ¿dónde? Disculpa. Aquí, la puerta que tienes enfrente. ¿Cuál puerta? La que tienes enfrente. Gracias, o sea, para... ¿Para allá? ¿Para acá, señorita? Señorita, para acá. ¿Para el otro lado? Ah, para allá. Ay, por Dios. Ay, señorita, o sea, soy discapacitado y así se está poniendo. Debe usted estar atenta a todo tipo de servicio. Y la voy a reportar, ¿ok? Por groserita. Acabamos de llegar a un lugar y está lleno de gente. Bueno, vamos a ir a preguntarles qué pedo. ¿A quién esperan? Ay, no. ¿Quién es el de allá? Es Kuno. Es Kuno. ¡Kuno! ¡Kuno, te amo, hermoso! Eh, están haciendo un sorteo. ¿Cómo le hago para yo participar? Ah, o sea, está pidiendo números y si ganas, ¿te ganas una foto con él? No, te ganas un maletín con maquillaje que te sublinan nueva. Ah, ok. Ey, no se metan a la fila. Ay, no, déjame escuchar. ¡Soy yo, soy yo! ¡Soy yo! Con permiso. ¿Mande? ¿Cuándo me va? Ay, no manches. Yo se lo prometo, se lo prometo que si era yo. ¿Soy yo? ¿Es en serio? Pero se me cayó el número. Kuno, échame la mano. Kuno, te sigo desde tu primer follower. Todos, todos. Dame ese maletín, hija, por favor. Échame la mano. ¿A cuánto me lo vendes? ¿Dónde está? ¿Sí? No te creas. Ay, no. Kuno, ayúdame, Kuno. ¡Soy yo, soy yo! ¡Soy yo! No, pero se me cayó, se me cayó. Kuno, por favor, soy fan tuyo. Échame la mano. Kuno. ¡215, soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Ay, no, neta que... ¡215, soy yo, Kuno! ¡Soy yo! Oye, estáis callados. ¿Estáis callados? Ay, si quieren, muevasse tantito. Échame la mano. Dígale a Kuno que me ayude. Dígale a Kuno que me eche la mano. Dígale que soy yo, señor. ¡233! ¡Dámelo! ¡Dámelo, señora, dámelo! ¡296! Neta, Kuno es bien mala onda, neta. Kuno, te voy a quitar el follower. Ya me voy. Que sigan al Kuno, ¿ok? Neta, bien malagrecido. No me quiso dar mi maletín. Neta, yo no me esperaba encontrarme al Kuno. Y es un día muy importante para mí. Resulta que ahí estaba Kuno. Le hubiera preguntado que si quiere collab, güey. Te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. ¿Mande? Te vas a caer. Ay, disculpe, disculpe. Sí. Todo, todo. Gracias. ¿Para dónde va? ¿Mande? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Para, me dijeron que era como para el Circus Park. Circus Park. O sea, ¿con quién vienes? No, ahí me están esperando. No, 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 no hay problema, no hay problema. No, 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 no. Es que me da mucha pena incomodar a la gente. No, 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 no se preocupe. ¿Te puede pasar un accidente? ¿Se puede pasar un accidente? No, pero tengo mi bastón, no hay problema. Ahorita te ibas a subir a una fuente. No, me equivoqué, por favor, discúlpeme. Sí, no se preocupe, mira. No se sienta mal, estamos aquí para ayudarlo, ¿sale? Ay, sí, usted es muy buena. Yo puedo solo, créanme. No, mire, ¿te puede pasar algo? ¿Te puedes caer? ¿Te puedes fraccionar? Para evitar detalles, mejor déjame llevarte. No, yo les digo que no se preocupen. Es que si quieren aquí me quedo, déjenme, le hablo. Espero a que me marquen, yo aquí me quedo. Déjenme, me siento y aquí los espero. No, eso es algo. Ah, sí, es cierto, la de ahorita, ¿verdad? No, y de seguro debe estar mucha gente viéndome ahorita. No, por favor. No, 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 no hay nadie, no hay nadie. Yo soy muy, muy penoso y todo. No, 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 de verdad, no se preocupe. Ya, déjame, yo me voy, tranquila, o sea, todo va a estar bien. Ya me voy, ¿ok? No, por favor, no le hablan, no le hablan ahí, ¿ok? Disculpe, discúlpeme. Discúlpeme. Ay. No, 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 señor, se atoró mi palo. Hágase de reversa. Ya, ya, ya. Ay, ay, disculpa. Todo se hagan así de arriba, mucho ruido. Ay, me etiquetan, yo soy un poco famoso, por favor. Ay, me ayudan a bajar, es que no sé cómo subí aquí. Para atrás. Para allá. Ay, no, 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 es que me da miedo aquí. Dame tu mano, ahí derechito. Ay, ya, ya, qué pena, en serio. Gracias, eh. Y ahí en la escalera. Sí, ya, ya, gracias. ¿Me das una foto? Sí, claro. Ahí, ahí, allá. Muchas gracias, me cumpliste mi sueño, eh. Qué chido. Échale ganas. Ahí nos vemos, ¿cómo se llama? Cintia. Qué bueno por fin conocerla, Cintia. Mucho gusto. Mucho gusto. Tenga mucho cuidado. Igualmente, nada más fue ahí esa parte, me explico. Nos vemos. O sea, con esto puedo aprender que con la seguridad que tienes, puedes llegar a donde sea. Yo llegué, subí las escaleras, me puse a posar para la foto. Ustedes vayan con toda la confianza y nunca les van a decir nada. Ahí está la clara prueba. No sé quién era esa rock and rollera. Tocaba mucho, tenían una banda de rock, pero la neta me cayó muy bien, eh. Les dije, eh, me etiquetan, yo soy un poquito famoso. Pero pues sí, o sea, este es un vlog, un día con un ciego. Espero les esté gustando, o sea, yo no creí que estuviera tan entretenido. Dios los bendiga a todos. Digo, Dios se va, Dios se va. Compré unas cucarachillas por internet. La neta, sí se ven muy reales, la neta. Vamos a ver, a ponerse en la la gente a ver cómo reacciona. Ahí, señorita, Aguasca, ahí, ahí. No, 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 ahí, ahí, señorita. Ahí hay una cucaracha. Ay, no, señorita. Ay, no, no, perdón, perdón, perdón. Ay, déjala. No, 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 perdóneme, si no, no quise. ¿Dónde quedó para matarla? Se escapó, ¿verdad? Me la va a llevar de colección. Pues se la metió en la cara, pero pues no era mi intención. Pero vio que estábamos grabando y como que le está pidiendo... Se va a quejar con la guardia. ¿Al baño? Ay, perdón, perdón. ¿Al baño? Sí, sí, sí. Pero pa' acá, pa' acá. ¿Mande? Al baño es pa' acá. Ay, sí, gracias. Ay, perdón, perdón, gracias. Bueno, pues voy a tomar una pausa y voy a ir al baño, ¿ok? Ya que vamos. Esperando que no haya testigo. Ay, señor, yo soy ciego, ¿me puede ayudar? ¿Me puede ayudar? Yo soy ciego. Sí, claro que sí. Ay, muchas gracias. Oiga, pero ¿usted quién es? ¿Para qué trabaja? Me. Ay, ay, señor. Ah, ¿usted es mi papá? Sí. Ah, bueno, vamos a de compras para allá eso. No, la verdad... Páeme esa botella conmigo. Vámonos, vámonos. Vamos de compras. ¿Quién es el último traje? ¿A dónde vamos, pa? Esta noche con mi padre. No voy a rogar. Es mi papá. Esta noche te vas a ver. Mi papá en su tiempo era muy buen cantante. ¿Cómo se llama, pa? ¿Cómo se llama? Ay, nadie me ha enseñado los mismos errores. Ya me asustó, padre. No, ya no me sigas, papá. Ya me dio miedo mi papá. Está muy raro. Traño. ¿Quién era? ¿Cómo, cuál esa canción está cantando? ¿Para cantarla con usted? Ah, está cantando la del faraón. Duro dos horas haciéndolo, ¿no? Eh, cuídemelo, cuídemelo. ¿Papá estás acá? Qué muy trago, nos vamos. Qué difícil tendrán que aguantarme. Ten. Ah, gracias. ¿Por qué está tan triste? Soy el hijo del pueblo. ¿Es el hijo de quién? ¿Del pueblo? ¿Me da permiso? Nadie, nadie me ha enseñado los años. Bueno, adiós, padre. Bueno, qué lindo señor, la verdad. Me dio una moneda. Es bastante humilde. Me besan. Esperando que no haya testigo. Voy a llorar. ¿Cómo lloras, hombre? Ahí le va. Ahí le va. Nadie, nadie. No, hombre, la moneda. Se le cayó la moneda. Una moneda para mi padre, señorita. Una que usted le quiera dar para dársela a él. No lo traigo. Ese señor que está haciendo disturbio, no lo van a correr ni nada. Se vio ahorita con él. ¿Para qué? Ah, para correrlo. Señorita. Bueno, no sé si ustedes, señorita o señores, que no veo. Buenas tardes, oficial. Viene conmigo. ¿Qué pasó? No, 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 nada. Él le gusta cantar. ¿Ande? Que no moleste a la frienta. Ah, no, él siempre ha sido bien cantante. Yo soy cristiano, pero yo sé que es un hijo de Dios. Padre, dele un abrazo para que se tranquilice. No, es en serio, con un abrazo. Sí. Cristo te ama. Sí, Dios te ama. Él es cristiano, pa. Ya, papá. Siempre ha sido bien tragués a su manera. Gracias. Bueno, ya hemos venido varias veces a este HIV. Al parecer a esta gente no le gusta nuestra presencia. Por eso vamos a tratar de escondernos. A esta gente no le gusta mi presencia y la presencia de mi padre, el vagabundo. Espero que se lo haya tomado bien. Lo pudo tranquilizar el guardia, es lo que más me sorprende. Se nos dieron chat. Ay, por favor, señor, yo no veo estar... No, 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 señor, señor. No, en serio. Ay, ayúdenme a este señor abusando de mí. ¿Por qué me está grabando? Este es un lugar público. Digo, privado. Se quejan de que grabamos y ahí va grabando el señor. ¿Por qué me graba, señor? Yo no veo, pero siento que me está grabando. ¿Pero cuál es el problema, señor? El chavo que está fuera viene con ustedes. ¿Y lo borracho? No, por favor, señor. Está prohibido grabarnos. ¿Pero por qué no grabas y está prohibido? Señor, por favor. Siento que el señor me está grabando. Vamos por allá, güey, vamos por allá. El señor vino a preguntarme que si yo traje al vagabundo. Y pues claro que no. O sea, si es mi padre y lo acabo de reconocer. Pero pues no por eso ya va a ser de mi propiedad el señor. Bueno, así casi creo lo quiso determinar el señor. No, muy agresivo el señor. Pues bueno, no sé por qué mucha gente me discrimina. Dicen que soy el de las bromas. Pues cuando no, o sea, no sé. ¡Hala, madre! Pues bueno, yo abracé a mi papá. La neta, olí un poco feíto. Pero bueno, estoy feliz porque conocí a mi papá. Échele ganas a la escuela, don. Ahí le va, déjenme le doy algo. Es poco, pero pues yo creo que sí se compra una que otra cerveza ahí. No, no, no compre cerveza, compre jamón, más que nada eso, ¿ok? Ya me voy. ¿Cuál es su nombre? Padre, no me... Rafael. Rafael, padre Rafael, ya me voy porque nos andan regañando. Corte se viene y ya no ande cantando. Rafael, ¿estás bien? Dame, das el puño. No, le llamo Rafael. Disculpe, señorita. ¿Por qué corrieron a mi padre el Rafael, el vagabundo? Mira, chico, cualquier aclaración puede ser multiservicios, por favor. Pero yo quiero platicar con usted. Yo no quiero platicar contigo. Ay, no, no, ya le está hablando a la seguridad. Perdóneme, señorita, es que yo no veo. No sé por qué siempre son tan así, tan groseros. Si se puede sacar el carrito. Ay, güey, pero con el rollo. ¡Ah, la verga! Oye, disculpe, es que robé este rollo sin querer. Ya me iba a ir con él para que vea que yo soy honesto. Pues sin querer, ¿ok? Qué buena es la gente aquí, o sea... Me robé un rollo y no me iban a decir nada. Bueno, yo les voy a dar unos tips de ciego. O sea, si ustedes le van así y ven que no se puede, entonces ustedes rodénlo, ¿ok? No caigan en esas trampas. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. La neta, pues, yo me esfuerzo... Ay, cabrón, perdónenme, hay mucho pavimento aquí. Ah, cabrón. Güey, se atoró mi palo. Bueno, ya no sé cómo salir de aquí. Si les gustó el video, pues ahí vayan a comentar, échenme la mano. Bueno, nada más estoy esperando a que llegue el camión, Leo. Ahí me avisas cuando llegue, ¿ok? Ya llego, ya llego. Ya llego, bueno, adiós, chiquipo. ¿Qué rollo, chofer? ¿Cómo anda? A la vera, ¿qué pedo, Leo? No hay nadie. Bueno, neta, a este hombre, por favor, de una vez. No hay, ¿no?